El invitado Eduardo Abadía, director ejecutivo de la Asociación Española de Franquiciadores. Comenzamos. Comenzamos. El invitado Eduardo Abadía, bienvenido. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien hallado. Muchas gracias. ¿Qué tal? Jornada Económica de España-Túnez se celebraba a finales del mes de octubre, la organizaban ustedes, con también la Agencia de Promoción de Inversiones Extranjeras, FIPA Tunisia. ¿Cuáles fueron las conclusiones principales que ustedes han obtenido de estas jornadas? Bueno, en primer lugar, la verdad es que fue enriquecedor porque fue conocer realmente un país que prácticamente no teníamos mucha información y que la verdad que estaba, en los últimos años parece ser que ha desarrollado un crecimiento a nivel nacional e internacional, de entrada de empresas extranjeras de todos los continentes, por supuesto española, y que estaban desarrollando ya unos niveles de seguridad muy importantes a nivel de las propias leyes que manejan un poco el negocio, ¿no?, del comercio. ¿Hasta ahora cuál ha sido nuestra relación con Túnez en las inversiones, en el comercio en general? Digo hasta ahora porque hay un antes y un después del COVID-19, ¿no? Correcto, pero yo creo que esta desgraciada la COVID que tenemos todos que sufrir al final, que si hay algo que nos ha hecho o nos está haciendo, no sé si a la puerta o no, pero yo creo que venía de antes, es un poco buscar lo que antes había dicho nodos mercados, ¿no? Los nuevos mercados vienen en una situación normal, con un estudio mucho más ponderado, mucho más tranquilo de lo que es un poco la estrategia internacional de desarrollo de la marca, en este caso española, y sobre todo de franquicias, porque evidentemente no es fácil acudir a cualquier mercado o a cualquier continente. Y esto lo que nos ha hecho es que si dentro de nuestro país no podemos crecer, vamos a ver de qué manera en otros continentes, en otros países, que también están afectados, lógicamente, ¿no?, por la misma enfermedad, pero ver si podemos crecer y mantener el nivel de pulso de crecimiento del negocio, ¿no?, en cada una de las marcas. Señor María, ¿cuál es la situación en este momento en general de Túnel, como país africano? ¿Cuál es la situación social, sociopolítica, lo que ustedes han encontrado, ¿no?, en sus relaciones con Túnel? Bueno, la verdad que nosotros hemos encontrado bastante tranquilidad, en el buen sentido, en el sentido de cuando hablamos de inversiones, pues lógicamente lo que le importa al empresario, fundamental, bueno, primero, es estrategia y es seguridad jurídica, ¿no?, lo que no se puede, es una de las cosas que más importancia le da al empresario, porque si no hay una ley o hay un desamparo jurídico, es muy complicado. Y creemos que en estos últimos años, la verdad es que se ha creado una imagen y unas normas que, de cara al inversor, le dan mucha tranquilidad. A partir de ahí, pues, eso, para empezar, yo creo que es como la autopista, por ejemplo, de alguna manera, y que según lo que sus oyentes lo vayan a entender, y a partir de ahí, ¿qué nivel de relación hay? Pero fíjese, usted me está diciendo que es de España en Túnel, pero también es de Túnel en España, tío. La ventaja que tenemos hoy en día es que es bidireccional, y la velocidad será distinta, que lógicamente es adaptada a las dos direcciones. Bueno, claro, son inversiones, en definitiva, y es una promoción unida a la inversión, no a esa colaboración. La verdad es que el dinero es cobarde, siempre se ha oído decir eso, ¿no? Es verdad, es cierto. ¿Y por qué es tan cobarde el dinero? Porque cuesta mucho ganarlo y hay que saberlo, invertirlo, para poder recuperarlo. Y yo creo que al final, al final, el dinero, no sé, al final lo que se va es donde le dan tranquilidad. Es un poco el punto que yo le trataba, que si hay una... Ya no es un problema de estabilidad política, por ejemplo, ¿no? Por decirlo, por sacar otro tema distinto que no sea económico, que si no, al final... Sí, claro, por eso yo le estaba preguntando un poco la realidad sociopolítica de Túnez, porque, hombre, hubo ahí un momento con las primaveras árabes, hubo un momento complicado. Ahora, el tema de la COVID-19, la pandemia, también complica la situación. En fin, todo eso puede hacer, puede hacer. Y por eso yo le pregunto a usted, como representante, en este caso, de muchos empresarios, pues puede hacer que el dinero tenga miedo, claro. Bueno, el dinero siempre va a ser conservador, vamos a decirle conservador, y miedo es cobarde. Por fin, llámalo... No, cobarde no he dicho yo, ¿eh? Yo no he utilizado esa palabra, he dicho que tiene miedo, pero nada más. Es cobarde, es un poquito cobarde, pero bueno, no es una broma. No, pero no, sí. Y sus oyentes lo van a entender. Al final, fundamentalmente, es que nadie va a poner un dinero o va a hacer una inversión en algún país, en este caso, en un continente, donde hay una gratis y una inestabilidad global, es decir, a nivel económico, a nivel político y a nivel social. Ya. A nadie le gusta abrir tiendas en un sitio donde hay unas manifestaciones diarias. Sin duda. Por hablar, ¿por qué? Porque la inestabilidad y la inseguridad, y eso, pues, atrae a todo lo que son los problemas, Claro, claro. Dejar a la foto, bueno, pues eso es una obviedad, es decir, pasa en Turet y pasa en el resto del mundo, ¿eh? No, eso respecta lo que es. Lo que pasa es que el empresario sí que es valiente y ahí rompe un poco la lanza en favor del empresario porque siempre es sábido de conocer nuevos mercados. Ir con prudencia no significa no gastar. Es decir, poco a poco, conocer el mercado, ver dónde realmente tu producto puede tener encaje. No todos los productos tienen encaje y si no lo tiene, que es otra de las características que nuestro mercado, que es muy claro en el mundo de la franquicia, es cómo se puede adaptar al país de destino, ¿no? Es decir, primero por las costumbres que tiene el país, porque yo puedo triunfar mucho en España y poder a Turet y fracasar. ¿Por qué? Porque no me sabía adaptar. Porque hay que tener en cuenta la cultura, el idioma, la idiosincrasia, el respeto a temas tan claros como los colores, la tradición, una serie de cosas, hay que ser terriblemente responsable con estos temas. Y esto hace que un proyecto lo quiera y hace que un empresario invierta o no. Bueno, vamos a seguir enseguida hablando con nuestro invitado hoy, Eduardo Abadía, director ejecutivo de la Asociación Española de Franquiciadores, la AF, de este encuentro que tuvo lugar entre Túnez y España, hablando de inversión y de colaboración económica. Música Música Eduardo, ¿cuáles son las empresas que invierten en Túnez en general? Las principales. Bueno, perdona que te sucede. No, claro que sí, claro. Sí, las principales inversiones, a ver, ¿cuáles son? Sí, vamos a ver, nosotros, te digo en general, para que veas lo que es África y lo que representa Túnez, que yo creo que es importante del global, la concreción. Del total de los 26 países que las marcas españolas están en el continente africano, prácticamente el 42% está en Túnez, es decir, que estamos hablando de un nivel importante, ¿eh? Mucho más, lo que no nos podemos creer a nivel, bueno, aunque son 25 locales los que hay en total, pero el porcentaje es importante. Eso significa que hay pocas empresas, pero que van abriendo poco a poco locales. Eso es una situación. No es tan importante como que haya una que habrá muchas, sino que haya una dispersión a la hora de los sectores. Fundamentalmente son sectores de los líderes amplificios, ha sido moda, textil, textil y moda, y resurrección. Y luego el sector servicios en un tercer lugar. ¿Moda y ha dicho el segundo sería? Restauración, comida. Ah, restauración. No lo había entendido, perdone. Moda y restauración, bien. Sí, textil y moda, que van juntos, por ejemplo, de alguna manera gráfica. Bien, ¿y después? Servicios. Servicios. Vale. ¿Y a la inversa? ¿Y Túnez aquí? Perdón, perdón. ¿Túnez aquí en España? ¿Cuáles son sus principales...? En concreto en Túnez, en España, ahí va. Todavía le queda mucho por resolver, y sobre todo en el sector de franquicias no ha invertido mucho, porque todavía no hay marcas tunecinas que se han introducido, por lo menos que yo conozca, que hayan estado en nuestro país. También es verdad que puede ser que haya alguna empresa, sobre todo de lo que son los productos fundamentales de Túnez, respecto al país, al otro país túnez. Claro, estamos hablando de la potencia que tiene Túnez en sectores, sobre todo de construcción y las demás, que eso no se franquician lógicamente, con lo cual pueden ser muy potentes en nuestro país, pero realmente en nuestro sector no tanto, ¿no? Y eso es un poco lo que hace. Y en cambio, pues ese cambio entre España y Túnez, en el sector de empresarios franquiciadores, en ese aspecto vamos ganando hoy por hoy, pero me da a mí que el crecimiento, que tienen un gran reto Túnez por delante, por, bueno, por la cercanía también, por la cultura y con la idiosincrasia, de poderse adaptar a lo que es la costumbre española. Claro, bueno, y también porque en este momento, según voy viendo en el programa, en este programa África Hoy, África es una gran potencia, ¿no? En todos los aspectos y a todos los niveles. Entonces, me están avanzando muy rápido, ¿no? Eso, que es lo que yo te quería comentar al principio, que era un gran desconocido, no desconocido por mi desconocimiento, sino por la relación a la adaptación que están teniendo, ¿no? Y yo creo que es un país, un continente en concreto, que creo que tenemos que ver unas posibilidades granísimas, granísimas. Es verdad que van a necesitar, pues, adaptarse poco a poco y que eso hará que en unos años, pues, te sale mucho y bien del continente africano. Y tú metes el número uno, lo dicen los, en la presentación lo hicieron, era el número uno del norte de África, ¿no? Es decir, comunidades internacionales muy importantes. Es muy competitivo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que, yo no lo sé, igual me equivoco y pido disculpas, pero tienen una especie de mucha similitud con la filosofía francesa, ¿no? Entonces, para mí, que para mí Francia es un país muy importante y que, sobre todo, en nuestro sector, le lidera a nivel europeo y mundial en nuestro sector de franquicias, pues, la verdad que la cultura francesa se adapta muy bien a lo que es la española, por lo tanto, todo aquello que tenga una forma y una idiosintencia muy similar a la francesa, o que haya unas imágenes muy cercanas, hace que las posibilidades de entrar en nuestro país sean mejores. Así que los franquiciadores, las franquicias españolas están en un buen momento para poder invertir en el país africano, ¿no? En Túnez. Bueno, están a la espera, ¿no? Lógicamente, como tú bien decías antes, el tema de la COVID, pues, ahora mismo están dando unas prioridades que no tenían hace cinco meses, ¿no? Tened en cuenta que, vamos a hablar de hace seis meses, pues, que en el mes de enero había unas previsiones, incluso, de desarrollo, de eventos, de, bueno, de... Claro, claro. Pues, había veces que de un momento a otro se cayeron todas, y se cayeron todas, no porque no tuvieran sentido de ir a ese país, que yo siempre intento defender esto para que la gente... No entienda. No se engañen, sino porque ha habido un problema de salud, no hay un problema económico. El problema económico viene fruto del problema de salud, no porque ha habido una crisis económica. La crisis económica viene, desgraciadamente, por la desgracia de la crisis sanitaria, que, lógicamente, si todo va bien y nos vamos estabilizando, pero ya no solo en España, en Túnez, a nivel nacional y mundial, esto hará que se reactive la actividad económica de una manera quizás distinta, no me cabe la mejor duda, pero que se irá facturando. Bueno, estoy absolutamente segura. ¿En qué están ahora? ¿Van a tener algún encuentro más con países africanos o, de momento, Túnez y nada más? Bueno, no, pues, fíjate, te puedo decir que nosotros, en su día, y yo llevo 30 años en la organización, empezamos al principio con Marruecos y luego hemos ido muy pocas quienes son Marruecos. Curiosamente, Túnez, para mí, era una desconocida y, la verdad, que en menos de un año he tenido dos reuniones. Una primera con la embajada, creo que era un embajador que estaba en el embajador de Túnez en España, que luego ha habido cambios, ahora creo que hay una embajadora que está a punto de tomar la posición, creo que es así. Y, bueno, hemos seguido trabajando y esperemos que con la entrada de las nuevas, del nuevo cuerpo diplomático, conseguiremos manteniendo las relaciones. Entonces, plazos, fíjate, antes, te decía, hoy en día, no sé si podemos compartir la opinión, antes había unos plazos de reuniones, de visitas y tal. Ahora, las reuniones son mucho más rápidas y se han mejorado, pues, dos tercios de velocidad en la reunión, por el tema de los webinars, por el tema de las comunicaciones. Antes, para publicarse, por venir, pues, tenías que tener tiempo, dinero, posiciones, etcétera. Ahora mismo, con una hora, con una buena comunicación, puedes avanzar en muchos temas que no hubiéramos podido avanzar. Bueno, de hecho, la conferencia que tuvimos con Túnez fue así, ¿no? Una cosa que hicimos con una plataforma, hicimos que hablaran empresarios, instituciones, organizaciones. Nosotros los enviamos a nuestros socios, hubo ya socios interesados en ello. Y yo te puedo decir que esta semana, aquí hace 13 días, no tiene nada que ver con África, pero tengo la misma situación, pues, tengo con Chile, Argentina y Guatemala. Muy bien, Eduardo. Bueno, pues, vamos a seguir en contacto, sí, estoy seguro. Eduardo Abadía, director ejecutivo de la Asociación Española de Franquiciadores. Gracias. Un saludo. Muchísimas gracias y un placer colaborar con vosotros. Un abrazo. Hasta siempre.